Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del Golden Boy La verdad que ayer llegasteis a los 120 likes que pedíamos muy rápido habiendo subido el vídeo bastante tarde Sí, sí señores, sí, la votación tuvisteis los santos cojones de votar a Arbeloa La verdad que se quedó bastante, bastante cerquina de David Villa, un 41% Arbeloa, un 39% David Villa Así que vamos a hacer lo que hay que hacer, va a debutar Ilkono Cañoneri Manuel Pablo Banqueta, vamos a asignar las funciones de jugador porque al no estar en operar Hay que quitar a Bacambú también, va a meter a Mayoral, vale chicos, que evidentemente Bacambú, madre mía Bacambú, como carburó Bacambú Y ponemos aquí, vamos a auto asignar esto y Arbeloa se asigna a los corner y el brazalete, madre mía Bueno chicos, pues nada, ya sabéis, próximo capítulo en 130 likes tendréis en la votación de abajo Para que elijáis el Golden Boy del próximo episodio que serán dos partidos con él como siempre Y nada, vamos a buscar rival pero ya sin más dilación, adelante y adelante Bueno chavales, tenemos rival, la verdad que nos costó bastante encontrarlo porque no sé, se me salía que se me desconectaba Hay un plata, todo bronces y un lateral izquierdo de oro, no único, del Tenerife Sí que va con una BBVA 100 de química, el pavo dirá, hostia, este pavo va con todo bronces Y Arbeloa, ¿qué cojones pasa aquí? Bueno, vamos a ver qué pasa Y vamos a intentar hacer lo que podamos hacer con Arbeloa, capitano Madre que lo parió, sois unos perros, sois unos perros de la virgen Mira que botar, es que lo sabía, ¿no? En el momento en que puse Arbeloa, sabía que ibas a botar Arbeloa, es que lo sabía O sea, no veo lugar a la duda De hecho el pavo ya no pasa ni las cinemáticas deben estar estallándose en casa Pero bueno, vamos allá chicos Vamos Vamos Bustos Vamos Bustos, hostia, que paradón Virgen, que paradón, chaval, cago en la puta, tío Vamos Arbeloa Ojo Arbeloa Ojo Arbeloa Lol Dios Vamos Rashi, con el interior fácil Uuuuh, Dios Arbeloa Tienes por dentro ¡Qué buena Mayoral! ¡Qué buena Mayoral! ¡Vamos! ¡Buf! ¿Qué marco chicos? No sé qué marco, estaba por ahí calvo Kevin Mayoral, Kevin Mayoral Bueno, lo de Mayoral, perfecto Y el gol, creo que fue Simón, pudo ser Simón Confirmamos Alex Serrano, perdón, Alex Serrano ¡Qué bien, Alex! ¡Qué bien, manes! ¡Qué bien, manes! ¡Ah! Vamos Ojo Arbeloa Perfecto Arbeloa Perfecto Arbeloa Perfecto Arbeloa Perfecto Arbeloa ¡Y el cono, el cono, el cono cañoneri La pisadina Perfil de pierna izquierda La madre que lo parió, chavales ¡Y el cono, cañoneri! Búscala Arbeloa Con potencia ¡Suuu! Bien Mayoral ¡Vamos, Roshy! ¡Joder! Vaya cañonazo Si se ha quedé puerta Era bueno Pues descanso chicos De momento 2-0 Con gol incluido De tu tío Y el cono, cañoneri Madre mía Mirad cómo se ríe Mira, es que lo enfoca La realización Álvaro Arbeloa Dos tiros Un gol Pim-pam Brazalete Barba ahí De 4-10 ¡Madre mía! Impresionante Vamos a por esa segunda parte No, no, no No me pierdas Si se lleva algo ahí No, 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 no Vamos Lemus Vamos Lemus No, no, no No, no, no Pasesito ¡Ay! Tocó la de mis tío ¡Qué pena tío! ¡Qué pena! Casi la para Bueno, 2-1 Ojo que empezamos mal La segunda parte ¿Eh? ¡Pierda vale! ¡Vamos Simón! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Y eso qué hice? Hice un paradón de la Virgen Hice un paradón de la hostia ¿Qué fue Rashid o...? Igual fue Rashid ¿Podemos confirmar que fue Rashid? Tentáis la pisadina Pero, no, hostia Hace una parada De la Virgen No, ya el boleón ahí A portería la hacía De Rashid Golazo del argelino Del Sporting ¡Qué bien Rashid! Oscar Bo Buenísima Qué bien Serrano No eres egoísta ¡No eres egoísta! Serrano con el bodyfaint ¡Cómo la mata! Tutiu Hoy Arzabal Con pierna izquierda De primer Ese ojo Fijaros en segundo Pim pam, pim pam Toma por aquí Te la doy Y venga de primer Con el exterior Mediopuntera Al fondo Bueno, nada Ahora ya sí 4-1 A fueguísimo ya chavales Le si sostiene Nada más empezar la segunda parte Pero poco más Poco más Ojo Arbelova Que se la coge Arbelova que se gusta Arbelova Arbelova Un bustos ¡Uy! Penalti, 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 penalti Sobre Alvarito Bustos El regatín La pisadina que había intentado Pero ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Ahí agarró Ahí agarró Claro Y derribo Ahí claro Claro Bueno, Ale Serrano Que no quiere tirar Con su 61 En penaltis Pero Se lo merece Se lo merece Ilkono Va Ilkono Pierna derecha Va Ilkono ¡Madre mía! ¡La puta escuadra! ¡La puta escuadra! ¡En la putísima escuadra Que la acaba de poner Arbelova, chicos! ¡La virgen! ¡Hostia, vea! Como Lutiro Impresionante, chavales Bueno, doblete de Arbelova En su debut Como Golden Boy Ni tan mal Siendo lateral derecho Vamos a serruchar un poco Perfecto Tienes Agustinos Bien, Bustos Vamos, Bustos Ojo, Bustos No eres egoísta, Bustos Bueno, esto también puede pasar A veces, ¿no? ¡Oh, qué pena! El taquito Y acaba el encuentro, chavales 5 a 1 Doblete de Arbelova La madre que lo parió La madre que lo parió Si es que Supongo que será el hombre del partido Vamos a verificar 9 con 4 Darbelova Vamos a por el segundo Bueno, chicos Ahora mismo lo que estáis viendo Y en la realidad La triste y cruda realidad Tenemos allá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tío, sin contratos Físicamente tan en 77 Vamos a mirar a ver lo que tengo por aquí De lo que me fue tocando, ¿vale? Tenemos en contratos Bueno, tenemos para salir del bache ¿Vale? Tenemos para salir del bache aquí 4 y 2, 6 Y alguno de plata Así que Bien, podemos salir del bache Y los recuperaciones de forma física Dentro de poco Tendremos que empezar A invertir Dinerín Para estos temas Voy a recuperarlos a todos Busco rival Y vamos con todo Bueno, chicos Tenemos rival Todos los jugadores recuperados Físicamente Bolasii, de Jon, si no me equivoco Un platito por ahí y hay bronces Pero ojo con ese Bolasie Un duelo bonito donde los haya Bolasie ups, arbelo Y bueno, lo dicho chicos Ya os recupero a todos físicamente Ya les metí contratos Tendremos que comprar contratos dentro de muy poco Y bueno, vamos adelante, adelante Tienes ahí a Simón Perfecto Rubenvío, vamos Simón Vamos que llegues Manes Vamos que llegues Crack Claro que llegues Y se la haces Se la haces a todos Dios, que pena, tío Buena Bien mayor El Arby Lul, lul, lul Ay, la virgen y yo protestando Ya pensaba que iba a pitarla No, hombre Abner, si pase, joder, borra así Arriba Uy, que bien, Denis Mira adentro, eh Arbeloa, Arbeloa, ayuda Arbeloa Lul, 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 lul Madre mía, vaya ocasión que acaban de tener tronco Vaya ocasión que acaban de tener tronco Tienes a mayoral Tienes, tienes, tienes Uy, que paladón Uf, vaya como está el partido, eh Partido Vaya mano, chaval Vamos a Arbeloa, ponla bien máquina Perfecta, perfectísima Uf, joder, macho Si la pones bien y todo, eh Vamos, gustos Hacia el mago Perfecto Otro mago Tienes ahí Ay, que flojo Joder Ay, Dios Que malo soy Ahí fui malo yo, ahí fui malo yo En verdad, ahí fui muy malo yo Pero bueno, descanso Tablas en el marcador Partido muy igualado Ya visteis el trabucazo que dicen A mí os hay el larguero La verdad que los vi bastante madures Cuidado con Luke de Jong Cuidado con Volasi 3-2-3-3 Vamos a por la segunda parte Vamos Arbeloa Esta es la tuya Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí Pua, chaval Madre mía Uf Buen Alvarito Madre mía, el Golden Boy Vuestro Golden Boy Joder Con un lateral derecho Vamos, sin morir Tienes a Álvaro Llegármelo a Ojo Qué puta suerte, chaval Qué puta suerte Si se encontró con ella, loco Mayoral Hola No puede ser verdad, tronco No puede ser verdad Que me hayas fallado eso, tío Ay, la madre que me parió Buena Por medio Claro Vamos a ver, Zabal Vamos, Simón Por favor Que la falla está antes A portería vacía Buah, chaval Vaya golazo, tronco Vaya control Creo que fue Ollar Zabal Si no me equivoco Ahora sí Ahora sí Paramos Trabukazu de la Virgen Uy, uy, uy El detalle del control De Spuelina Y la acabamos de volea Perfecto, chicos Minuto 80 Abrimos la lata Buah, esto Impresionante Impresionante, eh Impresionante Perfecto, chicos Nuestro Golden Boy Y Arbeloa Funcionando Vamos, Simón Buenísima Buenísima Tienes el paseo Y Arzabal Y ahora falla eso O sea, primero Haz un control de Spuelina Y acaba la perfecta Y ahora falla Una prácticamente a portería vacía Vamos, Alex Tienes a gustos Pónsela Fua, cago en la puta Tronco ¿Dónde la mandaste Y Arzabal? ¿A dónde la enviaste? Después de esa jugada Tan guapina Vamos a llevar así Perfecto Y acaba el encuentro, chicos De nuevo victoria Esta vez más sufrida Que la anterior El Golden Boy Arbeloa Ya pasó por la piedra Ya pasó el test Ya pasó la prueba de fuego El primer partido Muy bien En este intentamos alguna cocina Pero no pudo ser Vamos a ver Bueno, monedines Hay 400 monedines Muy riques Ahí ves los tiros Bueno, bing, bing 12 puntos Estamos a un punto de título Ya tenemos asegurado El ascenso O sea que Vamos a intentar ganar el título Y más que nada Porque nos da más pasta, ¿no? Recordad En la votación En la descripción Perdón Tendréis una votación Para elegir el próximo Golden Boy Vuelven a entrar Todos los de la primera tanda Neymar Bacambu Paco Alcácer Y Sidney Además de BJ Torres, chicos Ahí están BJ Torres Que junto con Arbeloa Fueron los tres últimos Que incorporamos Así que Votar a quién queréis En el próximo capítulo Hombre, sería interesante Que votéis a alguno de los nuevos Pues para probarlo Pero podéis volver a repetir Si queréis A Neymar O a Bacambu O a Alcácer O incluso Que probar ahí A tu tío Sidney Lo dicho, chicos Ahí veis el historial 8-0 Y esa victoria Esa derrota De pre-Golden Boy Y nada Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado 130 likes Si tendréis nuevo episodio Y yo por mi parte Mañana nos podremos Volver a ver aquí Volver a ver aquí Si vosotros queréis Un abrazo Chao No Skamos No No ¡A la ropa! 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo al Sporting me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!